No suele ser nuestra práctica abordar en este espacio asuntos que ya han sido anteriormente expuestos, pero hoy nos vemos obligados a ello y es que si bien por fin el día de hoy el señor Edgar Alarcón ha sido destituido del cargo de Contralor de la República por la Comisión Permanente, fiel a su estilo durante los últimos días se abocó a comentar un nuevo audio que registra la grabación de una entrevista que sostuviera con los exministros Torne y Vizcarra, así como el actual primer ministro y ministro de Economía, Fernando Zavala. ¿Casualidad? No lo creemos. Al margen de que los contenidos de ese audio no pueden ser considerados a nuestro juicio como incriminatorios o prueba de algo indebido, lo cierto es que generan nuevamente un clima de desconfianza, sordidez, de inestabilidad política. No debemos seguir cayendo en este juego. Basta ya de distraer la atención de los peruanos de lo verdaderamente importante. El señor Alarcón debe apartarse de inmediato de toda relación con la Contraloría, una institución a la que ya ha perjudicado a niveles extremos. Resultaría inaceptable por eso que, conforme ha declarado ya, pretenda regresar algún puesto al interior de la misma. Y los órganos competentes del Estado deben actuar entonces decididamente para impedir ese despropósito. De otro lado, como lo dijimos antes en proética, no basta que esta persona haya sido ya destituida. Se necesita con urgencia definir un perfil adecuado para quien deba sucederlo en el cargo, porque además de excelencia profesional o académica, debe tratarse de alguien cuya trayectoria lo acredite como persona honorable y con profundas convicciones éticas. Lo siguiente será emprender una total transformación de esta institución, no solamente con el cambio de personas, sino de procesos, instrumentos y estrategias de intervención. Lo que ahora tenemos no solamente nos sirve, sino que daña. El Perú necesita y merece un nuevo sistema de control con una Contraloría rediseñada para ese propósito.